Hoy quiero, hija mía, hablarte con el corazón El día que naciste sentí una gran emoción Te tuve en mis brazos, te vi tan hermosa, tierna y delicada, igual que una rosa Yo te contemplaba pequeño en mis brazos Ahora te miro una gran mujer Me siento feliz de lo que tú has logrado Yo te amo y te admiro, tú lo has de saber A Dios le doy gracias por todos mis hijos Por estos regalos con que Él me bendijo A Dios yo le pido que guíe sus pasos Les dé fortaleza si tienen fracasos Te di mis cuidados, te di mis consejos Tú los escuchaste con mucha atención Voy a ver que te casas como una princesa Siento mucha dicha en mi corazón Tú me acompañaste en muchos momentos Como de alegría y también de dolor Hoy hija de mi alma yo te doy las gracias Tú tienes mi apoyo y todo mi amor A Dios le doy gracias por todos mis hijos Por estos regalos con que Él me bendijo A Dios yo le pido que guíe sus pasos Les dé fortaleza si tienen fracasos Hoy ya eres esposa y realizas Tú tienes tus sueños Te vas a la vida con tu gran amor Mas no olvides nunca que todo es más fácil Orando en pareja a nuestro Señor Si un día Dios decide que seas una madre Sabrás del amor del cual te expreso yo Que seas nuestra hija es maravilloso Hoy te bendecimos tu padre y yo A Dios le doy gracias por todos mis hijos Por estos regalos con que Él me bendijo A Dios le doy gracias por su compañía Por esos momentos de tanta alegría Que seas nuestra hija es maravilloso Que seas nuestra hija es maravilloso